¡Aplausos! 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 Solo contigo Yo siempre era mujer Me voy más que nunca Te vas a estar un niño Y con espacios vacíos Sigo eterno Desde tu cuerpo te llevo Todo esto lo sigo Y es que solo contigo No puedo volar Desde tu cuerpo te llevo Desde tu cuerpo te llevo Y no hay espacios vacíos Digo que no Desde tu cuerpo y el mío Todo esto lo sigo Desde tu cuerpo y el mío Desde tu cuerpo y el mío Hasta ahí es ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!